Somos del taller de morfología y diseño de la Universidad Nacional de Río Cuarto y en particular investigamos la flora y fauna autóctona. Entonces nos participaron, nos invitaron a desarrollar una clase abierta. Somos el taller de la universidad, la gente que participa en el taller que empezó a principios de este año es gente de la comunidad, es abierto y gratuito, así que vienen personas de distinta índole. Los que están acá son participantes de ese taller. ¿Y qué días se desarrollan estas actividades? El taller nuestro funciona en el aula de arte de la universidad los días martes entre las 18 y las 21 horas.